Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, ya los echaba de menos, de verdad. Bueno, el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a encantar. Es una bebida refrescante, pero también es quema grasa. Es un pack completo de cuarentena. Porque ya sé que todos los que hemos estado encerrados en casita hemos ganado peso, yo me incluyo. Y bueno, hay que quemar esa grasita lo más pronto posible para que cuando seamos completamente libres estemos bien, que no tengamos exceso de peso. Bueno, acompañado de un poco de ejercicio también, ya saben. Y además, esta bebida es antigripal, protege todo el pecho, te despeja todo esto para que puedas respirar mejor. Lo cual en estos tiempos ayuda muchísimo porque no nos queremos enfermar, no nos queremos resfriar por nada del mundo, ¿verdad que no? Entonces, esta bebida es buena también para eso. Este es un invento mío, por si acaso. O sea, he hecho una combinación de una receta que encontré en internet con algunos truquitos de mi país para que salga más rica y más efectiva. Aquí la tengo, aquí la tengo lista, miren. Es una limonada fresquita, riquísima, lista para tomar ya mismo. Les va a encantar, así que vamos a comenzar con los ingredientes. Bien, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra limonada especial. Aquí tengo 5 limones que vamos a exprimir, un cachito de jengibre, unas ramitas o unas hojitas, mejor dicho, de menta o eucaliptos. Si es eucalipto, puede ser unas 4 hojitas, ¿ok? Luego, para endulzar, opcional, yo tengo este endulzante natural con bajas calorías, pero también te puede servir el azúcar moreno o stevia o sacarina. Yo prefiero este natural. Y luego hielo, como no. Y por último, una jarra de más o menos un litro de capacidad. Y agüita, ¿no? Agüita que la vamos a llenar. Bueno, manos a la obra con nuestra limonada. Les prometo que les va a encantar. En una cacerola pequeñita como esta, vamos a poner a calentar 300 mililitros de agua. ¿Ok? Más o menos viene a ser como una taza grande de agua. Una vez que esto esté bien caliente, vamos a poner el kion o jengibre. Lo he partido por la mitad. Esto es lo que ayuda mucho también a bajar de peso, a quemar grasita. Y lo vamos a poner a hervir junto con la mitad de las hojas mentoladas que tengamos. Voy a ponerle una, dos, tres. Tres hojas aquí. Esto lo vamos a poner a hervir por 10 minutos y lo apagamos. Ya han pasado los 10 minutos y ahora lo que voy a hacer es retirar el kion o jengibre. El kion le llaman en Perú, pero también en España y en otros países le dicen jengibre. Bueno, estoy retirando las hojitas también. Esto ya no vale. Y nos vamos a quedar con este líquido. Aquí en la jarra de litro ya he puesto todos los cubitos de hielo que tenía en la hielera. Más o menos unos 12 cubitos. Los he puesto primero para que se vaya enfriando la jarra. Aquí mismo vamos a aprovechar de poner el endulzante, el que tengan ustedes. Ya les dije. Esto es al gusto, ¿ah? La cantidad que quieran. A algunos les gustan las limonadas más dulces, otros no tanto. Ustedes van probando, ¿no? Cuando esté listo lo prueben y si falta le agregan un poquito más. No se vayan a pasar con el dulce. Aquí tengo también los limones exprimidos ya. ¿Ves? Salió un vaso. Los vamos a poner en la jarra también. Ahora aquí vamos a agregar este líquido que hemos servido. Esta mezcla es la bomba, de verdad. Mezclar el limón con el kion o jengibre y la menta. ¡Wow! Y no saben cómo huele esto. Es perfecto también para todas esas personas que están mal de los bronquios, los asmáticos. Esto les va muy, muy bien. Ahora vamos a terminar de llenar la jarra con agua. La llenamos hasta arriba. Ahora hay que mover bien todos los ingredientes para que no se asienten en el fondo. Por último le vamos a agregar el resto de hojitas mentoladas. Si tienes eucalipto también, este es el momento para remojar lo que te quedó. Yo lo pongo a modo de decoración, pero también porque la jarra... Ustedes no tienen una idea de cómo huele esta limonada en este momento. Te despeja todo el pecho. Esta limonada es muy, 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 muy buena. No sé qué más decirles. Ya está lista, chicos. ¡Wow! ¡Qué rico huele! ¿Qué tal? ¿Les gustó la receta? De verdad. Esta limonada no es la típica limonada sencilla como han visto en la preparación. Es un poquito más elaborada. Voy a tomar, voy a manchar el vaso con labial, pero lo voy a probar para que vean que está riquísima, que está muy, muy buena. Además, te depura el hígado, porque el limón es muy bueno para eso. Lo puedes tomar a cualquier hora del día, con las comidas, en ayunas también ayuda muchísimo. Antes de dormir, antes de hacer ejercicio o durante. Es una bebida que la puedes guardar en la nevera durante una semana si te da la gana, pero acabatelo antes porque es un litro, así que no tienes excusa para no terminártelo. Chicos, espero que este video les sirva, que les haya gustado, que les sea útil. Cuídense mucho. Espero que no se me resfríen tampoco. Ya saben, usen mascarilla siempre y mantengan su distancia. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Si les ha gustado, por favor, regálenme una malita arriba para saber que tengo que seguir haciendo este tipo de videos. Suscríbanse a mi canal también, por favor, en este botoncito que está aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.